Música Bueno pues ahorita vamos a poner las láminas de aquí de adentro Por fuera Ya pusimos esa de aquí, ahorita vamos a sacar el nivel del cuarto y medio Por fuera Bueno pues ya dejamos forrado un cuarto Hoy solo vamos a dejar forrado este de aquí y ya nos vamos a retirar Y vamos a continuar el día de mañana Este día pues Cristian armó lo de las ventanas Armó las partes que hacían falta, colocó los polines que estaban pendientes Se hizo todo eso también de las ventanas como les comentaba Y pues se puso todo el techo Ya quedó empernado, se puso ya la parte de atrás, la de estos lados en la parte de abajo Y ahorita pues estamos con la habitación de en medio Bueno pues ahorita van a echar agua para ver cómo está la caída ¿De qué lado tirala? ¿De los dos lados? Vean cómo se ven las lámparas que tenemos adentro Ya ahorita solo vamos a probar esto y nos vamos a ir Y como es bien largo el techo Poner la cubeta de tío Koki, agarre agua, está lloviendo Bueno la caída si la tiene bien Solo vamos a ver si no hay agujeros adentro para sellarlos Bueno pues ya, ya nos retiramos Ahorita estamos quitando ya todo Ya dejamos lista esta parte de acá Ya el día de mañana vamos a seguir Falta todavía pues colocar los postes que van para las puertas Pero ya, estamos en el cuarto día y ya se avanzó bastante Le pongo aquí Ya el día de mañana queda todo forrado Para solo hacer el piso y después poner puertas y ventanas Y posteriormente el entreno Vean amigos Cómo va quedando Hoy si se puso rico el clima ¿Cómo que va a lloverba? Pero vean aquí cómo ha quedado Quedó bastante bien Este va a ser el cuarto de los papás de Samuel Esta parte de acá Hay que rellenar todo eso de tierra Para que quede a nivel Y aquí ya se pusieron estas láminas Esta ventana pues aquí se va a poner otro pedazo Para hacer la ventana Va a quedar de 83 por 1 Va a quedar bastante grande también Aquí también tiene un metro Vamos a ver si la pasamos para acá mejor Y ya estamos con el muro Bueno, escuchen cómo viene ahorita el viento No, sí, la verdad creo que va a caer una buena tormenta Vean amigos cómo se ve Sí, viene una gran tormenta ahorita Escuchen cómo viene Ey, apuremos los bichos que vienen Mete el colchón Pónganle peso a las láminas No van a ir volando Ponerle una piedra se mueve Porque si no Juega cómo viene ahorita la tormenta Con esta bolsa de fregón Ah, los discos están aquí Si querés tirarla ahorita Para desconectarla ahí Ya llegaron ahí arriba Ya van a ver cómo Cómo se está poniendo aquí Quizá me voy a tirar la extensión Tráete ahí Hoy sí va a llover fuerte Vean cómo está Bueno, pues ya comenzó a llover amigos Ya comenzó a pringar Ahí viene Ahí viene Ahí viene tío Abel Ahí viene Ya comenzó a ver Y qué rico se puso el clima aquí arriba Bueno, pues amigos Nos vemos Hasta un próximo video Buenas Hoy 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 tía Alba Hoy ¿Dónde anda? Es acá y calle No, hombre, ¿por qué? Ay, Chalito Buenas noches, Chalito Vaya a acostarse Ya viene Está lloviendo Ay, nos mojamos Ay, amigo No lleva el viento Vean aquí Qué viento pegó Se destrabó la lámina aquí Bueno, pues vean amigos El norte que Que se acaba de venir Destrabó las láminas de aquí No, hombre No, hombre Estos bichos no habían dejado bien esto Ah, sí Este cuartón fue A ver A ver ¿Qué zapatos no van a ir al viento? Hasta aquí Aquí hacen los tornados ¿Qué pasó? Miren, miren Ya no vaya viva aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto valen esas láminas chiquititas? ¿Ah? Miren amigos Aquí el techo se destrabó Y ahí estaba yo Prado cuando Comenzó a ser un gran viento Y casi me cae encima La lámina Voy a conseguir Las láminas chiquititas Y eso vamos a hacer Bueno, pues amigos Ahorita vamos a ir a ver Ahí donde está El papá De Samuelito Vamos a ver Si lo pasamos Por la casa Porque el techo Ya está puesto Se vino Un torpón Un viento Que hasta destrabó El techo ahí De la cocina De Dona Elba Y Pues vamos a ver Que todo esté bien Son las 7 y 44 Ahorita Te hagan cuidado Corramos Bien amigos Como está ahorita De fuerte Aquí vamos Con todos los muchachos Solo el tío Belsa Quedó Ordenando ahí No veo nada El polvo Buenas noches ¿Cómo están? Se habrán ido Para la casa Ya está el cuarto Ya está un cuarto Forrado Buenas noches Se habrán ido Para arriba Aquí tenemos Un montón De volados Solo dejen Los bien tapados De ahí Donde Doña Elba Se volaron Unas láminas Aquí no habían volado Porque estaba ahí Pero el viento Está bastante fuerte Ahorita Ya se habrán volado Ya se habrán volado Si aquí andan un montón De donde se están quedando Ahorita los papás De Samuel Pero se ha venido No hay Miren como se va Ahorita Está cayendo Una tormenta Por aquel lado Pero ahorita aquí Solo está haciendo Un gran viento Ahí donde Doña Elba Se destrabó Las láminas Pero le digo aquí Que por lo menos Las niñas Se vayan por arriba Ya que ya está Un cuarto Casi forrado Para que estén Un poco más seguros Porque aquí No voy a hacer Que más noche No voy a hacer Que más noche Se venga más fuerte O haya un viento Peor Y se llega a destrabar Esto Porque no tienen No tienen nada Solo están amarradas Las partes de arriba De la lámina Sí Viene un norte Algo fuerte ¿Verdad? Sí 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 Aquí va a comenzar A llover Bastante Más noche ¿Verdad? Sí Vean como se ha puesto Ahorita Pero le digo A los papás De ellos Que se vayan Para arriba Ya comenzó A llover Bueno Bueno pues ahorita Así ya comenzó A llover Bastante fuerte Y también Con viento Aquí estamos Donde se está quedando La familia De Samuelito Estamos viendo Si nos vamos Para arriba Pero como está Bajita la casa No le afecta mucho El viento Porque solo amarrado Está aquí Aquí nos quedamos Nosotros también Papá ¿Qué vamos a dormir? Parado Aquí nos vamos A tocar a dormir Mira Ahí está Cristian ¿Qué onda Cristian? Hola Hola Estamos con brillos No me frío No está haciendo Bueno les voy a mostrar Cómo está ahorita Ese árbol de aquí Les está haciendo Un gran favor Porque todo el viento Pega por ahí Y no hace que La casa de aquí Se levante Sí estamos preocupados De que Le haya llevado Las láminas Aquí La champita Que habían hecho Pero no No se están mojando Pero aquí No se mojan ¿Verdad? No Aquí el único problema Es que Si se ve bien rápido Se se va a dormir Abajo el agua Se me moja el agua Ese es el único problema ¿Eh? Ese es el único problema Ahí está el perrito El perrito Y el gatito Aquí está Cristian Aquí está el cheleto Hola Hola Bueno amigos Se me apagó el otro teléfono Pero Aquí Este casi no se ve Pero aquí Vean Vean cómo se ven los árboles Le está haciendo un favor Estos árboles aquí A la champita Que ha hecho El papá de De Samuel Porque no pega viento Si se fijan aquí No entra mucho viento Pero en esta parte De los lados Y todo eso ahí Vean cómo se mueven Los árboles Bueno pero Aquí venimos a ver Que todo estuviera bien Ya vimos que No se están mojando Pero por cualquier cosa Les dijimos que se fueran Para arriba Esperamos Y confiamos en Dios Que ya va a pasar Esta tormenta Porque si está lloviendo En varias partes del país Y está bastante fuerte Bueno pues ya Ya vamos para Doña Elba Ahorita aquí van a cerrar Solo vamos a esperar Aquí te vas a quedar ¿Aquí te vas a quedar? No Ya va Amba Tienes cuidado Bueno pues amigos Ya vamos por arriba Y miren que Que bonita vista Tenemos Pero aquí Vámonos Y miren que Y miren que Al chucho Ay al chucho Bueno amigos Se quemamos Para donde Doña Elba Está llegando fuerte Ay 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 Miguel Ay 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 Está corriendo Ay Bueno amigos Ay El charco Las láminas Están yendo Bueno pues aquí Estamos viendo Que todo está bien Y por qué no estamos Mojando Vámonos Voy a esperar Que se calme Para Irme Para la calle Buenas noches Hola Bueno amigos Este Solo comentarles Que hoy Para mi casa Quería decirles De que La verdad Es bien diferente Como se vive Una tormenta En esa parte Como es una zona Más alta Los vientos Se pegan Bastante fuertes Ahí pudimos ver Que La cocina Que tenía Doña Elba Prácticamente Quedó destruida Casi Ya estábamos Guardando unas cosas Y cuando se vino Un fuerte viento Y casi me cae encima Toda la Un cuartón Que salió volando Y las láminas Pero gracias a Dios No pasó nada Fuimos Ven aquí Hay una rama caída Gracias a Dios Todo Todo está bien Fuimos con el papá De Samuel Y todo estaba bien También Esperamos Que La lluvia ya calmó Los vientos También Pero sí Hubo un ratito Que se puso Bastante feo Por eso salimos Para donde El papá de Samuelito Corriendo Para ver que No hubiera pasado Nada grave Pero Gracias a Dios Están como en un hueco Y los árboles Y los árboles que tienen Alrededor Le ayudaron mucho Ahorita solo llevo El teléfono En la mano No voy viendo Ni el teléfono Ni nada Y voy manejando Así que no se preocupen De que No voy pendiente De la carretera Pero ahí Van a ver Ustedes en el video Un poco De la realidad Que sufren Todas estas personas En tiempos de lluvia Gracias a Dios Pues Samuelito Y la familia Van a tener Un lugar más digno Van a estar más cómodos Van a estar más protegidos Ya vamos en el cuarto día Y prácticamente Ya se colocó el techo Ya se comenzó a forrar Lo que es la casa En su totalidad Y al día de mañana Pues Quedaría todo De antemano Agradecer a todas Esas personas Que han hecho posible Esta bendición Tanto para Samuelito Como su familia La verdad Están muy agradecidos Ahí van a ver Cómo ellos Pasan Cómo están pasando Ahorita Y El cambio Que van a tener En su vida Es bastante grande Así que Agradecer a Dios Primeramente Y después A todas las personas Por su cariño Por su apoyo Hacia su amelito Y su familia Bueno pues Así quedó La cocina De Tía Elba Allá adentro La pusimos Para que no se mojara No pero aquí La vamos a arreglar A la Tía Elba Porque sí Ya vieron amigos Qué tormentas Pagan aquí Hasta la puerta Del baño Se abrió Bueno Ahorita me voy Pasen buenas noches Ok Que le vaya bien Gracias Gracias Bueno pues ahorita Ya me voy Ahorita que se calmó Un poquito Pero qué Qué ventazo El que sigue La verdad Que sí Se abrió Con una pinta Bastante fuerte Tío Coqui La casa Tío Coqui Buenas noches Tío Coqui Tío Coqui Tío Coqui Tío Coqui Tío Coqui Tío Coqui Gracias por ver el video.